Bueno, rival de altura, eh. Vamos a ver, venga, con calma, a lo nuestro, se van a perder partido seguro, eso segurísimo, pero bueno, vamos a intentar perder los menos posibles, rápidamente vamos, no, joder, parezco tonto, primero esto, no, primero esto, ahora sí, y ahora sí, rápidamente, para dejar ya esto puesto, vamos a poner aquí tiki-taka, y en ataque, vamos a dejar esto como siempre, presión en la frontal, sí, tiene anlantes, vamos a poner presión en la frontal, a ver, igual me equivoco, eh, vamos a ver, que backlink, vale, vale, perfectísimo, aquí centrales, necesitamos, ay, ñañam, tío, está kiaer, la que lió kiaer en la eliminatoria, eh, contra no sé quién era, vale, vamos a lo nuestro, hombre, promes aquí, pues no, no, pero, eh, Jesús Navas tampoco, aquí un media punta, vale, media punta, Sarabia, eh, Jesús Navas de segundo punta, no, de extremo derecho, sí, vencedero 83, munir de segundo punta, puede ser, pero, está promes aquí, que iría por Jesús Navas, o de segundo punta, porque, aquí, cuánto, uff, vale, vale, eh, eh, Gonalons, no está, necesitamos aquí a alguien, que va a ser, el mudo Vázquez, que no me gusta mucho, el mudo Vázquez debe ser un centro defensivo, Roque Mesa, joder, qué lío tengo con el Sevilla, chicos, perdonad, es de un lío bestial, serie escudero, perfecto, tenemos a Nolito también, que podría entrar, vamos a Andrés Silva, eh, Nolito podría entrar aquí, de segundo punta, vamos a poner a Nolito de segundo punta, oye, ni tan mal, o Munir de segundo punta, ni tan mal, eh, hay que ir a tope, tíos, porque va a ser muy difícil, el rival tiene casi 900, ¿no?, por ahí, y si se coja al Nantes es porque sabe lo que hace, si tiene tantos puntos, se pían antes, es que controla, ¿vale?, controla, eso está claro, se pone defensivo, no os voy a engañar, no es una cosa que me, que me desagrade, hostia, qué parón ha dado ahí, eh, un poco me ha gustado, bueno, cómo da el portero, ha dado un tironcito, ahora os digo cómo, cómo está esto de la, ay, tenemos saque del malo, hay que disputarla ahí, a ver, así de primer, parece que tiene un poquito menos, que, que los anteriores, con lo cual ya, te tienes que, que conformar, vamos, 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 rechace, no, doble rechace, y nada, qué bien has llegado, tío, qué bien has llegado, chaval, buenísima, tío, qué bien has llegado, qué has hecho, no vas a llegar, sí, 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 no, 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 sí, 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 no, qué hostia, menos mal que no, o sea, realmente me tiro a, hostia, se parece mucho Roque Mesa, eh, es un pase, aunque me van a sacar amarilla, pero es un pase, se venía aquí atrás, sí, está en defensivo el rival, bueno, vamos a intentar la primera, tiene saque malo este portero también, vamos delante, eh, ¡No! ¡Mira que cargo la barra, tío, pero no, no hay manera, pero cargo la barra, eh! Saca por, por el, por fuera del área, bueno, descontrolamos, ¡No! Me he confundido, tío, lo he confundido con el árbitro, diréis, ¿cómo? No lo sé, pero lo he confundido con el árbitro, tío. Venga, que estamos llegando. Vale, se debería ser córner, sí, venga, va. Ya sabía que iba a ser un partido difícil, eh. Vámonos. No, no sé si tengo buenos rematadores en, con ese BIA, KIAER, quizás, pero claro, igual no lo seleccioné, no me doy cuenta. Claro, el tema es este, nos está regalando balones, pero no, no, no tenemos efectividad. Llegas, no, no he llegado, ojo ahora, eh. Buenísima, buen corte. No, jefe, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Tira, por lo menos. Por lo menos he tirado, una mierda tiro, pero bueno. ¿Qué está pasando, tío? Ahora aquí ya, esto nos va a costar un poco más, efectivamente. Bien, eh, córner no, hombre. Bien KIAER y mal KIAER. O sea, por una parte bien, porque al final la solventa, pero por otra parte mal, porque al final casi no la solventa. Qué error he cometido aquí. Bien defendido, coño. Muy buena. Prefiero con la mano. Sí. Venga, va. Venga. Venga. Rápido. Vale, si hace el pase bien es gol, tíos. Pero ha querido hacerlo mal. Ese balón llega. ¡Oh! Qué buena. Suerte he tenido. Si hace el pase bien lo teníamos, pero, como os digo, pues ha querido hacerlo mal. No sé muy bien por qué, pero bueno. No es ahí ese pase. Era... ¡Ay! ¡Ay! Error, ¿eh? Error, ¿eh? Garrafal. Primera parte rara. Difícil y rara. Pero bueno, ahí estamos. El Sevilla. El Sevilla. Llevo el Sevilla. Sí. Nos ha faltado un poquito de suerte también. Hemos estado mejor que el rival, yo creo. Pero bueno, aún así. Nos vamos así a la segunda parte. Con 0-0. No hay que perder el rumbo, que es este. Atacar. Y... Y controlar. Siempre atacando. No. Vámonos. Grande kiara ahí. No. La cago entre el que la cago y se la come. Buenísima. Venga, va, va. Vamos, vamos, vamos. Esto es lo peligroso. Va a salir a la contra, está claro. Pero bueno. Buena. Vamos. No, hombre, por favor. Son goles de esos que no sabes ni cómo entran. ¿Por qué mi portero está ahí? Bueno, son tantas cosas y probablemente perdamos el partido. ¿Por qué mi portero está ahí, tío? Situado tan horriblemente mal, ¿no? No sé, digo yo, ¿eh? Corner. La ha rozado. La ha rozado, tío. Solo va a llegar él. No, vamos a llegar nosotros. Balón es bueno. Vete a por ella. Joder, pase de mierda. No, no pasa. Cagada. Buena. Buena recuperación. No pasa tampoco. Y ahora cuidado al pase a banda, ¿eh? Estaba claro. Y ahora... Eso es. Buena. No te quedes. ¡Ah! Iba a tirar. Nada, vamos a perder, vamos a perder. No lo veo nada... Nada claro. No estamos teniendo ocasiones claras. Hostia, no llega nada, ¿eh? Bueno, mal. Porque si me saca eso ya... A ver, hay que jugar con calma. Y las ocasiones tienen que llegar. Esta es muy clara. Creo que el tiro es al primer palo fuerte y al final lo da... Sí, al primer palo, pero suave. Pero bueno, yo creo que era gol, ¿no? 1.68 en breve. Cambios, ¿eh? Calma de nuevo. Calma de nuevo que queda mucho partido. Vamos ahí. Esa tiene que ser nuestra. Eso es. Muy buena. Ah, una pena. Bueno, no está mal. Hemos engañado con el delantero. Y vamos a ver si podemos hacer algún cambio. Que lo vamos a necesitar. Vale, Sarabia ha reventado. Y aquí, pues bueno... Mudo Vázquez. Es que Mudo Vázquez es lento. Es muy lento. Quizás necesitamos a alguien ahí un poco más... Tipo Nolito. O bajamos a promes y por eso no hay problema. Sí. Vale. Veneder. Vamos a meter a Andresilva, chicos. Vale. Y Vanega. Vamos a aguantar un poco a Vanega de momento. Venga. Vamos a ver si tenemos otra. Luego ya ver si... Si nos es suficiente para... Para ganar. Si, sacamos bien. La tira afuera. La tira afuera era el gol. Era el gol de no sé quién. Promes, creo. La tira afuera. La hemos hecho muy bien, yo creo. Una pena. Pero la hemos hecho bien, eh. Buena de nuevo. Bien, Promes ahí. Hay que jugar ahí. Ahí. Adentro. ¡Sí, señor! Gran gol de Promes. La falla, la anterior. Pero esta no la falla. Y vamos a hacer el último cambio. Porque yo creo que además se va a ir hacia arriba. Vamos a meter aquí a... A Mudo Vázquez. A Gonalons. A Gonalons vamos a meter. Venga, va. Gonalons. Yo creo que la hora se va a ir hacia arriba. Vamos. Supongo. Con lo cual nosotros... Vamos a dar un paso hacia atrás. Como él ha hecho hasta ahora. Vale. Vamos ahí. Delantero. No. Andrés Silva te... Te hundo el pecho, hermano. Vamos. Tienes que llegar. No era ahí. Era atrás. Era atrás. Vamos a llegar, ¿eh? Pero era atrás. Buena, 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 buena versión. Oh, cómo se la hacemos. Sí. Sí, señor. Sentenciamos. Menuda remontadita. Con calma. Toquecito. Por aquí. Por allá. Tiquitín. Pabapum. Sí, señor. Muy buena. Bueno. Todavía falta, ¿eh? Hay que aguantar. No. Vale. Mal, ¿eh? Mal ahí. Y mal otra vez, ¿eh? Vale. Hay que aguantar ahora. Él va a poner el balón. Estaba claro. A ver. Lo aguantamos bien, pero claro. Realmente... Bien. Bien ahí. Realmente el pase es demoledor. Y eso que estoy viendo que va a llegar para ahí. Pero lo defiendo con un jugador equivocado. Creo yo. Va, va. Lo último. Minuto 92. Bueno, esto... La victoria está yo creo. Buenísima victoria. Buenísima victoria. Íbamos en el minuto 69 perdiendo 1-0. Y acabamos 1-3. Con calma. Buen partido. Yo creo que... Creo que merecida la victoria. Yo creo que sí. Y buenísimo partido que nos va a dar. Además unos puntos bastante, bastante buenos, ¿eh? Vamos a ver ahora. Tres puntazos, chicos. Buenísima. Pues ya. Tres puntazos, chicos.